¡Gracias! ¡Gerges ha condenado a su rebaño! ¡Vamos, Bertha! ¡Pienso llevarle la cabeza a Gerges! ¡Ves, Coria Espartana! ¡Ven a por ella! ¡Tu lindaje llega hoy a su fin, Espartano! ¡Cederé tu sangre mientras los cuerpos te sacan los ojos! ¡Puedes probar! ¡Pero fracasarás! ¡Gerges es el rey de reyes! ¡Cuando te aplaste, todos inginerarán ante él! ¡Ven, necio! ¡Calla ya! ¡Ahora morirán! ¡Mi hijo tiene mafio! ¡Esparta no tiene rival! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!